hola amigos hoy vamos a ver un taladro de milwaukee y de paso vemos estas cajas esta es una hielera que está la verdad bien padre y el taladro viene en esta caja no creo que lo vendan así esta vez vino porque aquí mandaron las brocas y unas cosas pero entonces vamos a ver pues vamos a ver todo y pero principalmente el taladro pues esta es la hielera del sistema pack out la verdad es que está muy bonita como o sea vamos es del sistema pack out cabe y toda la onda aquí está la manija vamos a quitarle este chunche aquí está el botoncito para liberarla y aquí ya la podemos poner su broche grandote y aquí esto es un destapador para destapar la cerveza o la soda o el refresco como le llaman en su región cuenta con su manija tiene sello de hule para evitar que se derrame algún líquido que está adentro o que le entre algún líquido del exterior aquí tiene una charolita transparente bien hechecita tiene las dimensiones necesarias y suficientes para un emparedado de maní de crema de maní con jalea de mermelada jalea de mermelada con jalea de fresa y pues aquí las las bebidas los potajes las infusiones bueno estas son las medidas internamente tiene 18 centímetros y medio por 15 centímetros y medio 8 centímetros de profundidad en cuanto a esta esta onda no ahora ojo está no su mamá no se vaya a confundir y vaya a creer que es parte de esos topers y luego no se lo pueden quitar la mamá defiende a muerte sus topers no esta es de su hielera de milwaukee ahora de profundidad tenemos un total de 23 centímetros 23 centímetros y medio y de ancho prácticamente 20 centímetros y pues las medidas exteriores es de prácticamente 40 centímetros 16 pulgadas 13 pulgadas de alto 33 centímetros tenemos 25 centímetros un poquito menos de 25 centímetros entonces esta es la hielera del sistema pack out el pack out ya lo hemos visto muchas veces y aquí tenemos dentro este bonito taladro este taladro es el modelo 2802 ok entonces aquí tenemos este taladro que es taladro atornillador y rotomartillo de la marca milwaukee como están viendo brushless brushless no es lo mismo que fuel fuel tiene la computadora red link plus dentro de todo su sistema electrónico estos deben de tener también su sistema electrónico que se llama nada más el red link no es el red link plus y que tiene es menos completo no esa batería de 18 volts izquierda y derecha de 18 niveles de torque taladro y rotomartillo las velocidades mecánicas izquierda y derecha tiene tiene luz led gancho el gancho ya está más salido para que le quepan las baterías más anchas las high output le puedes poner de las baterías anteriores o cualquier batería de 18 volts el broquero es metálico es de media y ya veremos su fuerza aquí en su etiqueta nos marca es velocidad variable y nos dice que va de las 500 a las 1800 revoluciones por minuto no nos indica en la 1 y en la 2 cuantas nada más nos indica la velocidad menor y la velocidad mayor obviamente es al vacío está la 1 la 2 acuérdense que por el sistema de engranaje 1 es menor velocidad pero mayor torque y el 2 es mayor velocidad pero menor torque ahora los golpes por minuto según marca aquí de 0 a 27 mil golpeteos por minuto ahora este modelo chéquenlo bien porque esto va a venir en el examen y luego no quiero que anden ahí diciendo pásenme profesor que punto 6 ya sube al siguiente eso no aquí no aquí no aplica eso entonces este modelo repito es el 28 0 2 así que vámonos vámonos a la página de mil walkie que les quiero enseñar algo aquí estoy en la página de mil walkie y no existe el 28 0 2 o sea le pones en la lupita le pones 28 0 2 que quiere lupita no sé entonces 28 0 2 y no aparece ningún taladro 28 0 2 y no aparece nada ok no te les voy a explicar cómo está la onda aquí nos aparece el 28 0 1 no le voy a dar aquí quick view este el 28 0 1 no es roto martillo es muy es prácticamente el mismo pero sin roto martillo este si aparece aparece el 29 0 2 el 29 0 2 si se fijan esta parte es más ancha que la del 28 0 2 y trae mango auxiliar y aquí se ve que trae mango auxiliar el 20 este es el 29 0 2 el 28 0 2 es más angosta esta parte y no trae mango auxiliar vámonos al 27 0 2 es muy parecido es muy parecido no trae mango auxiliar pero 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 en esta parte que en esta parte de aquí es diferente ok no sé si el motor sea el mismo no lo sé porque no tengo la hoja técnica de datos de este taladro ok también el plástico es ligeramente diferente en el 28 0 2 aquí es listo aquí tiene unas rayas aquí tiene un estriado este otro no tiene estriado ok entonces si es algo diferente esta partecita metálica también cambia un poco que esta parte también cambia un poco si hay diferencia entre el 27 0 2 y el 28 0 2 y repito el 28 0 2 no aparece en la página de mil walk y ahorita les voy a explicar por qué mil walk y en su principal distribuidores con depot tampoco aparece el 28 0 2 aparece este modelo que ya vimos que no es el mismo entonces ahora en la página de ferrexa que como ya saben no me patrocina ni nada pero lo uso como referencia por toda la información que tiene su página aquí si yo google o sea en su buscador de la página no es google por eso es su buscador mil walk y 28 0 2 si aparece un roto martillo media m 18 2 amperes los les 28 0 2 22 7 mil walk y tratar pero la foto es diferente a este que tengo en la mano no sé cuál sea el error no sé o diferencia o si cambiaron el modelo o no sé pero en la foto que trae la página de ferrexa no coincide con el que tengo yo en la mano repito no sé a lo mejor no es error a lo mejor es una actualización o a lo mejor es un error no lo sé pero no coincide la foto ok ahora sí por la información el 28 0 2 yo 22 7 cuesta esto es lo que cuesta que con estuche dos baterías de 2 amperes y cargador mil walk y 28 0 2 si yo pongo mil walk y 28 0 2 en la página de ferrexa esto es lo único que me aparece en la página de casa marcus aquí parece ser que si es si es el taladro aquí parece ser que si la foto si es la buena el precio de con es prácticamente el mismo es exactamente el mismo pero el taladro si es si es exactamente este que tengo aquí en la foto yo creo que en ferrexa se equivocaron con la imagen y en casa marcos lo tienen correctamente entonces esto es lo que cuesta 6 185 con cargador y dos baterías de 2 amperes y repito este no aparece en eeuu porque tengo entendido que este taladro si se hizo para latinoamérica en especial para méxico y que este no se está ofreciendo en eeuu entonces eso es lo que tengo entendido es de las pocas cosas que mil walk y tiene para mercados diferentes al de eeuu el 99 por ciento de la línea que tiene eeuu la también la tiene en méxico y en este caso pues pues está a nuestro favor porque tenemos además de toda la línea que tiene mil walk y tenemos un producto más que ya no tienen no entonces este bueno esta opción en eeuu no la van a encontrar solamente aquí en méxico esta es una broca de 11 octavos estoy en velocidad 1 en el modo taladro ya nos vamos de una vez a la más grande porque esto lo hizo muy fácil una pulgada y media 7 octavos esto no lo deberíamos hacer porque obviamente rebasa las capacidades del taladro es una broca de tres cuartos máximo yo creo que exagerando depende el tipo de concreto media tres cuartos y concreto duro vamos a llevarlo al extremo para ver qué tal noES 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!